Este sábado en Enjaque La danza de vainones a lo grundel Faenones en Emapa mientras el agua escasea Y también los enredos judiciales de Fernando Grandes Otro alcalde en Aprietos La Fiscalía Anticorrupción y sus hallazgos Las verdaderas razones para que el alcalde de Zapozoa Desistiera a seguir en la escena política Además, alta definición de imagen en HD Ya es una realidad TV Sam, a la vanguardia de la tecnología en la Amazonía Con señal digitalizada Esto y mucho más Este sábado, minutos antes de las 7 de la noche En Enjaque El poder de la información Y desde Antares Televisión La Fiscalía Anticorrupción y sus hallazgos La Fiscalía Anticorrupción y sus hallazgos